Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. En primera instancia y antes de adentrarnos en la reglamentación de la ley de acoso sexual, una breve reflexión sobre el caso de esta joven Sofía, porque bueno, tuvo gran repercusión mediática, nosotros conversamos en el programa con la madre y ahora conocemos un poco la solución que se le dio a la joven, que es un cambio en la institución escolar también especializada en definitiva a su situación que es la hipoacústica, la hipoacusia, creo que se dice correctamente. Exacto. ¿Qué reflexión te merece como persona especializada justamente en estos temas? Primero que nada decir que este caso, detrás de este caso hay cientos de casos de niños que lo vienen sufriendo desde hace muchos años, lo que implica no solamente el sufrimiento del niño, sino también de toda una familia, porque no hay siempre una respuesta. Y muchas veces tener que llegar a la mediatización es lo que hace que se haga visible una violencia que crece en el silencio. Hay un pacto de silencio, un pacto de negación, hay complicidad al respecto. Y lamentablemente una vez más lo que vemos es que lleva años, es como un peregrinar, tocar puertas por todos lados. Esta madre contaba, ¿no? Lo que fue todo el peligro que tuvo que atravesar. Exacto. El tener que tolerar que siempre la mirada es en el chico. Hay una tendencia, incluso cuando se habla del caso, hay que la chica tiene problemas auditivos, hay que la chica tiene tal problema. Pero ella es el centro de la atención, ¿no? Y en realidad, ver, acá no es un tema de que la chica tenga un problema. Acá los que tienen realmente el problema son los que acosan, los cómplices y los que se callan al respecto y no hacen absolutamente nada. Entonces este peregrinar hace que siempre se vuelva a revictimizar a la víctima y esto agota, ¿no? Y hablábamos también de la solución que, bueno, por el caso este específico de su particularidad con el tema de la audición, está claro que puede ser un aporte importante para la joven. Puede ser. Que sea en un instituto particular. Pero vos decías, la solución no es que sea ella la que tenga que cambiarse de instituto para poder seguir estudiando y que esa sea la solución al problema. No solamente que no es la solución al problema, porque los acosadores quedan en el centro de estudio y van a ir por otro chico, sino que aparte el mensaje que se manda es de impunidad a quien acosa. Y esto hace que se contagie y que de alguna manera esta omisión de que no haya una sanción frente a este acto delictivo, porque es un delito, hace que a los demás no les importe sumarse o que se aumente o que se tome como un ejemplo de que hace, lo total no pasa absolutamente nada y a quien tenemos que terminar sacando es a quien lo sufre, ¿verdad? Pero bueno, hoy en día es la solución. Ese es un tema que vamos a seguir tratando las veces que sea necesario y tú también me contabas que incluso fuiste parte de ese proyecto que se elaboró, que está ahora a discusión en la Comisión de Diputados para sacar una ley que tenga que ver con el bullying específicamente. Específicamente el bullying. Que no es esto que vamos a abordar a continuación, porque acá un poco tendemos a mezclar todo, el acoso laboral, el acoso sexual, el bullying, y son cosas diferentes. Exacto. Lo que ahora se reglamentó el pasado 11 de septiembre es específicamente acoso sexual en el ámbito laboral. Exacto, exacto. Que no es acoso laboral sencillamente, es acoso sexual. Contanos bien la precisión de hacer justamente... El acoso sexual específicamente tiene como fin un objetivo sexual, lograr la satisfacción sexual y lo que va a ser el acosador, el medio que utiliza para eso, es acosar. Cuando estamos hablando de mobbing, estamos hablando de acoso psicológico laboral. El fin es humillar, amedentar, denigrar, excluir o despedir al trabajador víctima. Y también la modalidad va a ser a través de un acoso sistemático y repetitivo. El tema es que dentro del mobbing se puede utilizar el acoso sexual como una medida de intimidación o de humillación, pero el fin no es sexual. Entonces, hay matices que llevan a que algunas personas que sufren de mobbing, como no hay una ley de mobbing, si hay acoso sexual, vayan por la ley de acoso sexual. Lo bueno de esta reglamentación es que de nuevo pone sobre el tapete estos temas y empezamos a marcar esta diferencia de conceptos. Nosotros en Uruguay estamos en una etapa de sensibilización y empezamos recién a reconocer qué es cada cosa y a darle la importancia que tiene. Yo siempre digo, no es lo mismo un refrío que una gripe, el tratamiento va a ser totalmente diferente. Y esto pasa lo mismo, hoy en día tendemos a confundir todo. Incluso hay sentencias de mobbing, por ejemplo, que es acoso laboral, psicológico, laboral, que hablan de conflicto, que hablan de hechos puntuales, como si un hecho puntual que durara en el tiempo no fuera acoso laboral, que mezclan en las sentencias los conceptos de bullying y de mobbing, porque la raíz es confusa. Y de alguna manera colabora en ordenar, justamente. Exactamente. Y además la gravedad, ¿no?, de lo que estamos hablando. Porque hay gente que sufre mucho, que después tiene consecuencias absolutamente terribles, hasta en su estado de salud, como hemos conversado en otras oportunidades. Ahora, vos decías, lo bueno de que esto se reglamente es que empiezan a aplicarse, en definitiva, medidas preventivas obligatorias, casi podemos decir, en las empresas. ¿Qué significa esto? Que de ahora en adelante las empresas deberán aplicar un protocolo. ¿Qué es lo que sucede de ahora en más? Exacto. Tienen que aplicar un protocolo, tienen que tener un equipo especializado en el tema. Esto le da más garantías a la víctima porque no se la revictimiza. Y por otro lado, tiene que haber capacitaciones, ¿no? A ser visible y cómo se da este tipo de violencia y los efectos que esto causa. ¿Qué permite esto? Romper los pactos de silencio que se generan y que las personas se animen a hablar. Porque también la ley lo que garantiza es la confidencialidad de quien declara y la confidencialidad de quien denuncia. Entonces, como estamos frente a una violencia perversa en sí misma, este tipo de violencia genera miedo. Y en el ámbito laboral, el miedo que más genera es a perder el trabajo. Ahora vos decís frente a quién declara. ¿Quién declara frente a quién? Es dentro de la misma empresa, a los superiores, al recurso, digamos, pensemos en las escalas de empresas que existen en el país. No necesariamente con un departamento de recursos humanos. Lo que pasa es que acá lo que la persona puede hacer es no solamente denunciar en la empresa y la empresa tiene que activar ese protocolo y hacer la investigación que está reglamentada, cómo se debe hacer, por suerte, y ahí es donde garantiza la confidencialidad. Pero la persona, si no quiere hacerla en la empresa, la puede hacer en el Ministerio de Trabajo. También, si la persona la hace en la empresa y no queda conforme con los resultados, entonces puede ir al Ministerio de Trabajo y abrir una nueva investigación, ¿verdad? Otro punto que siempre mencionamos en estos casos, porque es lo que dificulta todo, en definitiva, es la falta de pruebas. Como yo pruebo de que fulano o fulana acosa sexualmente, o a la persona, o en fin. Bueno, justamente, ¿no? Las leyes son muy buenas, pero este tipo de ley, cuando hablamos de conductas perversas, lo que hace es que esta perversidad se especialice, se acomode a la realidad y se vuelva aún más sutil. Es muy difícil, y eso es lo que tenemos que avanzar a nivel de la criminología y del peritaje, es muy difícil comprobar el acoso sexual hoy en día. Yo tengo muchísimos casos, hay muchos casos que están dentro del Ministerio de Trabajo, y lamentablemente se sigue cayendo en eso de la palabra de uno contra el otro, quedando como en situaciones de son dos miradas, son dos campanas, y no hay realmente una investigación científica, forense, criminológica de la víctima, donde se analice realmente y se vea si hay daño, cómo repercute este daño, y se perite el daño con la causa que lo provocó, ¿verdad? De ahí es que desde mi lugar y desde mi equipo venimos avanzando mucho en lo que tiene que ver en la utilización del MDR, que es la terapia de reprocesamiento y de sensibilización, que es una terapia que está validada científicamente, recomendada por la OMS, entonces lo que a mí me permite es, al aplicar el MDR a la persona con el estrés postraumático, que genera este tipo de situaciones, es tomar contacto con esa herida y poder demostrarlo científicamente, ¿verdad? ¿Te animás Silvana a relatarnos, a modo de ejemplo, algún caso concreto y las consecuencias para esa persona? Exacto. De haber padecido, vaya a saber uno, cuánto tiempo, algún tipo de acoso como este, en este caso específicamente el sexual. Sí, ahí se me vienen a la mente un sinfín de casos, algunos más graves. Pero para entender un poco la dimensión y además que mucha gente quizás se está identificando con todo lo que estás diciendo. Mirá, hay un caso que está siendo como utilizado dentro de la perversión, dando vuelta a la situación, que es una chica que entra a una empresa a trabajar, ella entra porque tiene una discapacidad que le genera a la propia empresa esa discapacidad, entonces dentro del contrato está darle trabajo a la chica y cae en un lugar donde no es bienvenida, se la traslada, o sea, hay como una cuestión de acoso laboral también, y termina en una oficina donde un chico, que es el jefe, empieza en una oficina donde también se acostumbra que se usa mucho el lenguaje sexual dentro de lo cotidiano, ¿verdad? Como broma, como que también esos ambientes tóxicos que da lugar a este tipo de manejos, y el chico no solamente busca tocarla, la invita a salir, la llama a cualquier hora de la mañana, y ella no sabiendo manejar la situación, le contesta, habla con él, le dice que no quiere saber nada. Es el jefe además. Es el jefe además, ella teme perder el trabajo, ya venía de una situación difícil, entonces cuando ella le contesta los mensajes incluso, ella le llega a decir, bueno, yo también te quiero mucho, está todo bien, entonces se utiliza esos mensajes cuando ella hace la denuncia para decir que había una relación, entonces si había una relación, no hay acoso sexual. Entonces volvemos a esto, ¿no? A lo difícil, porque bueno, justamente, ¿qué tipo de relación? ¿Quién define este tipo de relación? ¿Hay ahí un perito especializado en el tema que realmente sea el que defina si es una relación, si la persona actuó por miedo, si el no saber manejar la situación porque es una chica joven? Por supuesto, por la situación de vulnerabilidad específicamente además en este caso. Entonces terminamos justificando la violencia, terminamos buscando en la víctima con lupa aquellas situaciones que me justifiquen que no es acoso sexual, ¿verdad? Bien. Por último, Silvana, ya para ir redondeando, simplemente, el saber que esto está reglamentado a partir de ahora, ¿esto quiere decir que hay una sanción real en caso, bueno, de que todo el proceso confirme finalmente esa situación de acoso sexual? ¿Qué pasa con esa persona acosadora? Claro, hay una sanción real, eso creo, yo no sé muy bien, habrá que preguntarle a los abogados, que sigue quedando un poco a criterio de la empresa, pero se puede despedir al acosador por mala conducta. Incluso sin cobrar ningún tipo de despido. No, porque es por mala conducta. Es un delito el acoso sexual. Y ahora tenemos que avanzar en entender que el acoso laboral, psicológico, el móvil, también es un delito, como el bullying es un delito. Entonces hay que sancionar esto de pobre, el victimario, que va a quedar marcado, que nunca... ¿Y quién mira por la víctima, su familia y todos los daños que esto causó? Entonces esto es en el avance de la conciencia, ¿verdad? De decir, bueno, si podemos sancionar y despedir por mala conducta a un trabajador que acose sexualmente a otro compañero de trabajo, también podemos avanzar en sancionar el acoso psicológico, laboral, el móvil, y también el bullying, ¿verdad? Está claro. De hecho, bueno, reiteramos, ahora se está continuando en este camino con el caso del bullying en los centros de estudio. Aunque esto del acoso sexual no solo es en el ámbito de las empresas, también abordaría, aunque no está reglamentado, al docente con el estudiante o la estudiante. Exacto, pero ahí no se reglamentó. Bien, muchísimas gracias. Como siempre, muy clara, aunque son temas que son infinitos y por lo tanto seguimos invitándote de forma permanente para abordarlo. Muchas gracias, Silvana. Gracias y saludos a todos.